Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Aburremos con Cupones y el día de hoy pues, ¿qué creen? Que nos venimos a la farmacia de Walgreens porque por aquí me viene a realizar otras buenísimas ofertas que tenemos disponibles esta semana, ya que tenemos productitos gratis y otros casi regalados. Así que quédense porque estas ofertas les van a encantar. Como siempre les invito que si son nuevos por aquí, suscríbanse, ya saben que es completamente gratis. Si le gusta el contenido, no olvide dejar su poderoso like y por supuesto que active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que haya un nuevo video. Y bueno, algunas de las ofertas las van a poder realizar hasta el sábado 13 de julio y otras ofertas van a durar un poquito más. Revise las etiquetas para que vea cuándo va a terminar la oferta y ver si puede aprovechar la próxima semana si es que no encontrarán producto. Así que vamos a comenzar porque esta oferta es una de mis ofertas favoritas y revisen sus cupones digitales porque seguramente ustedes van a tener los mismos cupones. Vamos a comenzar con esta promoción de los cuatro productos que son los Bounce y Tie. Mucho cuidado porque Ken no está dentro de esta promoción. Están en oferta a $5.49, compras cuatro y vas a recibir $5 en un registre Rewards. Califican los dos tapabos al precio de $5.49. También están calificando estas toallitas Bounce que traen 105 unidades, así que nos vamos a llevar una. Y miren, se tienen que llevar estos taipas que dicen Downy, ya que los otros no me calificaron para el cupón. Y también estaremos agarrando un taí líquido de $5.49 también que diga Downy. Aquí ya tenemos cuatro productos al precio de $5.49. Se nos hace un total de $21.96. Vamos a empezar a descontar cupones. Yo tenía un cuponcito de $2.05 que me calificaba para este taí líquido. También tenemos cupón de dos para los onstapabos, cupón de $1.50 para los taipas y el de Bounce sí es de $1.00. Y pues hay algunas cuentas que tenemos el cuponcito de $1.50 para el taipas, aparte el cupón de dos. Pero yo ya no encontré más taipas de estos en mi tienda, por esa razón solo me llevé uno de cada uno. Así que después de cupones por esta compra, a mí me va a tocar a pagar en la tienda $15.41. Pero me van a regresar mi Catalina de $5 dejando la compra por $10.41 o $2.60. Les cuento que esta oferta yo la voy a estar pagando con puntos ya que nos vamos a estar realizando otras buenísimas ofertas usando nuestro perk digital de gasta $45 y nos regresan $10 en Walgreens Cash. Pero esta de los cuatro productos me conviene pagarla con puntos porque si yo la incluyo en la otra oferta, se me va a elevar mucho la compra. Así que mejor vamos a pagar con puntos y ya luego nos vamos a estar aprovechando otros productos que no nos quedan tan baratos. Y bueno, ya saben, la próxima oferta que me voy a estar haciendo va a ser esta en los Pampers. Esta semana tenemos Pampers a buen precio en Walgreens. Así que si tienen niños, aprovechen porque no siempre viene este buenísimo especial. Estos que son los Pampers, también los Training Pants y los que dicen Baby Drive, los tenemos en especial esta semana a $2.21. compras dos y recibes cuatro en un registro de Rewards. Más aparte, ya sabemos que nos están imprimiendo la Catalina de P&G. Yo me agarré el número cuatro porque aquí en mi tienda hay algunos productos que están marcados y otros que no, pero en estos aparece la etiqueta que me van a calificar para la oferta de P&G. La verdad no sé si todos los sites estén dando esa recompensa, pero yo les voy a estar confirmando con este numerito que yo me estoy llevando. Así que serían dos paquetes de Pampers a $2.21. Y aquí le vamos a estar descontando este cuponcito de tres en dos. Ese cupón digital lo van a poder encontrar en su aplicación de Walgreens. Después del descuento van a pagar $18 en la tienda, pero les van a regresar Catalina de cuatro por comprar dos y Catalina de cinco por gastar 20 en productos de P&G, que la verdad se me hace un buenísimo precio. Al final los dos productos les van a quedar por $9 o $4.50 cada paquete. Nos estamos ahorrando más del 50%. Eso es si ustedes pagan con puntos. Y recuerden que también pueden rolar Catalinas en las ofertas, ya que la de P&G se rola, chicos. Así que si quieren aprovechar rolando esas Catalinas, también se puede. Y bueno, no podía perderme también esta otra buenísima oferta, y es que tenemos dos opciones de hacernos esta compra de las pastas Colgate y los cepillos. Tenemos dos cuponcitos digitales, uno de cuatro en dos cepillos y uno de cuatro en dos pastas. Esta semana los tenemos en especial a $4.50. Compras dos y recibes cuatro en un registre Rewards. Más aparte, están calificando también los cepillos. Ya saben, si ustedes necesitan cepillos, agarren cepillos. La verdad, yo tengo un canasto lleno de cepillos y lo que siempre me falta son las pastas. Bueno, me voy a agarrar dos pastas al precio de $4.50. En las dos se me hace un total de $9. Vamos a estar aplicando este cuponcito de cuatro. Pero después del descuento vamos a pagar $5, pero nos van a regresar cuatro por comprar dos, dejándolas por $1 o $0.50 cada uno, que para mí no está nada mal el precio. Y se me hace que esta semana sí voy a aprovechar mucha pasta y otros productos que también nos van a quedar completamente gratis. ¿Y qué creen? Son los cepillitos de Oral-B. Esta semana los tenemos en especial a $3.00. Compras dos y recibes tres en un registre Rewards. Más aparte, hay cupón digital. Así que si usted quiere cepillos gratis, aproveche este mega especial porque probablemente no van a durar en su tienda. Nos vamos a agarrar dos cepillos al precio de $3.00. En los dos se nos hace un total de $6.00. Vamos a estar descontando este cuponcito digital de tres en dos productos de Oral-B. Creo que también califica para las pastas. Si es que necesita pastas gratis, las de tres también están funcionando en esta promoción. Vamos a pagar en la tienda después del cupón $3.00, pero nos van a regresar tres en una Catalina, dejándolos completamente gratis. Y recuerden que también pueden usar puntos en esta compra. Y bueno, ahora le vamos a continuar porque también hay otras ofertas buenísimas que podemos aprovechar esta semana y son en los Body Wash del Diol. Bueno, la vez pasada también los tuvimos que nos quedaban un poquito más baratos, pero esta semana los tenemos a $2.00 por $7.00. Y cuando compras tres, vas a recibir cuatro en un registre Rewards. Mucho ojo porque hay algunos productos que no van a calificar para el cupón, así que escaneen primero para asegurarse que el cupón se les refleja a la hora de escanear el producto. Yo me voy a llevar tres de estos que son como florales. Huelen muy rico y la verdad no los he tratado, así que los quiero tratar. Me voy a agarrar tres productitos a $2.00 por $7.00. El tercero lo vamos a pagar a $3.00 y $0.50, que viene siendo la mitad de $7.00. En los tres se nos hacen $10.50. Vamos a estar aplicando este cuponcito de dos en dos, que es el único cupón digital que tenemos en la aplicación. Después del cupón vamos a pagar en la tienda $8.50. Pero nos van a regresar cuatro por comprar tres, dejándolos los tres productos por $4.50. O $1.50 cada uno que no se me hace el mejor precio, pero tampoco está muy mal el precio. Acuérdense que aquí vamos a estar utilizando un break de gastas $40.00, no regresan $10.00. Bueno, no, el mío dice gasta $45.00 y me regresan $10.00. Tuve que elevar mi compra. Así que por todos estos productos, recuérdense que la otra oferta de los cuatro productos la voy a pagar con puntos, pero esta otra si voy a estar utilizando mi break de gasta $45.00, me regresan $10.00. En total, por todos los productos se me hacen $46.50. Voy a descontar todos los cupones digitales, que en total serían $12.00. Después de cupones, me toca pagar $34.50. Pero me van a regresar 10 en Walgreens Cash por el break digital, 4 por los Pampers, 5 de la Catalina de P&G, 4 por las Colgate, 4 por los Dial y 3 por los Crest. Después de todas mis recompensas, esta compra me va a quedar por $4.50.00 o cada producto a $0.50.00. No sé ustedes, pero a mí se me hizo una súper y buenísima oferta. No me quedó gratis, pero $0.50.00 me estoy llevando los Pampers, los Body Wash. Y pues ya sabemos el cuidado oral de los Oral-B, ese sí nos quedaba gratis. Pero créanme que a mí me encantó mi compra. Y bueno, ahora sí, les muestro aquí mi recibo. Ya estuve pagando primero los cuatro productos. Les dije que aquí iba a usar puntos y ahí están todos mis cupones. Como pueden ver, se aplicaron sin ningún problema. Por aquí les muestro mi Catalina de 5 que me imprimió por comprar 4. Y aquí está mi otro recibo de la oferta de Casta. Metí muchas Catalinas y aún así se aplicaron todos los cupones. Catalina de P&G por los Pampers. Catalina de 4. La otra Catalina de 4 que esta creo que es por... Esta es la de P&G y la otra era de las pastas. Y aquí está la de los cepillos. Y por supuesto la de los Dario. Así que yo espero que ustedes aprovechen estas buenísimas ofertas. Gracias por haberme acompañado hasta el final del video. No olvide dejar su poderoso like si es que le gusta este contenido. Y que tengan un bonito y bendecido día. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós.